¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos. Ha sido una semana un tanto atípica, jugar los domingos siempre suele ser algo atípico, pero que nos ha venido muy bien para reforzar y recuperar bien a los jugadores que tenemos tocado. A estas alturas de la temporada ya todo el mundo empieza a tener algún que otro pequeño problemilla, pero sin mayor importancia. Y bueno, la planificación ha ido orientada un poquito al convencimiento absoluto de lo que hicimos contra Mallorca y convencimiento absoluto de lo que se necesita para acabar bien la temporada. Focalizamos los primeros entrenamientos en situaciones más específicas y ahora el entrenamiento de hoy y el de mañana pues ya irá un poquito más dirigido a explícitamente a ver cómo podemos hacer daño una vez más y encontrar esos resquicios que tiene todo equipo, un equipo como Mallorca, un equipo construido para el ascenso. Esta es la misma frase que dije la semana pasada contra Melilla y probablemente sea la misma frase que diga la semana que viene contra Lugo, pero es una realidad, todo el mundo lo sabe. Bueno, en definitiva estamos intentando convencer a la gente de que lo que hemos hecho el partido de Melilla es lo que nos va a hacer competir en un dificilísimo partido en Mallorca. Ellos vienen de una derrota complicada en Valladolid y sin ninguna duda es un partido importante para ellos para no descolgarse de los primeros puestos. Mallorca, más allá del puesto que lleva en la clasificación, es un equipo completísimo, un equipo como digo, hecho para el ascenso, un equipo con tres jugadores del equipo que ascendió el año pasado, PN20, que son Tunde, Steinbrück y Bruple, jugadores contrastadísimos ya incluso en ACB como Loveberg y una de las sorpresas, entre comillas, de la competición del puesto de cuerno como ha sido Lumbis, que ha hecho grandes partidos, ¿no? Bueno, esperamos un partido muy complicado, muy difícil, muy difícil, ¿no? Un partido en el que ellos tratarán de resarcirse de su última derrota y como bien digo, demostrar a su público que están ahí en la pelea por el ascenso, ¿no? Y nosotros iremos con la humildad de siempre, iremos con el mono de trabajo para intentar contraestar todo ese potencial que tienen ellos, tanto defensivo como ofensivo, y que el equipo siga creyendo en esa capacidad para poder competir todos los partidos, ¿no? Creo que es una temporada que en un 90% de los minutos jugados hemos competido a todo el mundo y que ese tiene que ser nuestro camino, nuestra línea. Llevamos 11 victorias, la gente está muy contenta, es una victoria fantástica la de Melilla, todo el mundo está feliz y contento esta semana, pero sabemos que esto puede cambiar en 24 horas, ¿no? Y lo que queremos es seguir manteniendo esa emoción en nuestros aficionados, esa emoción que pudimos vivir la semana pasada en casa y seguir estando preparados para lo que nos venga, ¿no? Y ahora vienen partidos muy complicados, como todos los de la Liga, pero especialmente por el potencial económico que tienen los equipos. Y, nada, estoy convencido de que el equipo saldrá a darlo todo de Mallorca y veniendo, desde luego, con la satisfacción de hacer un buen trabajo. Es complicado verse relajar a jugadores como los que tenemos, ¿no? Es complicado. Y sí que es verdad que en algún momento de la temporada esa sensación, por el hecho de que llevamos cuatro seguidas, que bien estamos, el objetivo de la salvación lo tenemos cerquita. Creo que eso nos va a ayudar a afrontar los partidos sin relajación. A afrontar los partidos teniendo muy claro que ahora es cuando se va a decidir todo. Evidentemente, matemáticamente ganas un partido y no estás en descenso, o pierdes y no estás en descenso y no estás en play-off. Entonces, yo creo que los momentos, los pequeños momentos esos que a lo mejor hemos dicho, bueno, hemos conseguido algo que parecía que no iba a ser, vamos a respirar, creo que nos pueden ayudar ahora. Y es algo que intento que los jugadores lo entiendan. Yo creo que nos pueden ayudar ahora para no relajarnos. De todas formas, ir relajado a Mallorca y recibir a Lugo relajado, tienes un problema muy grande. Entonces, espero que también ese espíritu competitivo que tenemos con equipos de esa calidad y de ese potencial, nos ayudan a coger una buena ola ahí, ¿no? Pero espero que no haya ninguna relajación porque no te puedes relajar cuando ves a Brople, meter con la facilidad que mete, ves a Loveberg. Cuando ves a este tipo de jugadores jugando como están jugando, no creo que a ninguno de nuestros jugadores, que ya vamos viendo partidos como todos, o vamos viendo cortes de rival como todas las semanas, no creo que ninguno se lo ocurra decir, relajaos que aquí nos vamos a Mallorca de vacaciones. No, no, en vacaciones en Julio. Yo diría que la opción buena es tener la versión de Melilla y parte de la versión de Huesca. No, pero hay que ser conscientes de que nuestro equipo, con la versión de Melilla, puedes ganar más partidos. Con la versión anotadora de las tres primeras jornadas, la moneda va al aire y hay veces que una cara u otra pesa más. Yo tengo claro que para ganar a los equipos grandes, grandes de la categoría tienes que ir en línea, en una línea defensiva como la de Melilla. Pero bueno, demostramos que, en Lugo demostramos que éramos un buen equipo ofensivo, que ahí también estuvimos bien en defensa, pero éramos un equipo ofensivo y en algún momento sí que es verdad que no lo hemos parecido. Yo creo que al final, como todo es de Peroglui, el equilibrio es la clave. Pero está claro que tienes que contener el potenciado ofensivo del rival porque ellos van a ir siempre en la misma altura. Esta semana lo comentaba, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos un partido excepcional en Sevilla, excepcional, al nivel del Betis, y en el momento que paramos a respirar se acabó el partido. Pues esto es lo mismo. Nosotros tenemos que mantener una línea muy importante defensiva porque si estamos muy bien en ataque hay un momento en que vamos a fallar y el rival va a estar ahí. Entonces, bueno, a mí me gusta hablar del partido de la autoridad porque un partido que es a 58-54 es uno de los partidos más emocionantes que se recuerdan en Cáceres en algún tiempo. Entonces, pues eso a los que nos gusta un poquito el hecho de defender, pues la verdad es que es un motivo de alegría porque también se puede dar espectáculo defendiendo. Bueno, Nico está bien, ha entrenado bien, Arkin no, Arkin empezó a tratar ayer. Lo suyo se ha complicado un poquito porque es una zona muy delicada, la cadera, tiene un pequeño bulto ahí que se va reduciendo, pero la movilidad le está costando, le está costando. Cada día hacemos una prueba, cada día probamos. Hay que decir que Mario, Dani y los servicios de salud vía con Alberto Durante están haciendo un trabajo espectacular para tener a todo el mundo para el domingo y Arkin vamos a ir al día, Arkin vamos a ir al día a ver qué tal hoy, las pruebas que le haga Mario esta tarde, las pruebas que le hagamos mañana, las pruebas que le hagamos en Mallorca y vamos a ir al día con él. No tengo claro que pueda llegar a ayudarnos un poquito, no lo tengo claro. hoy tengo un equipo donde hace millar la Tech puntos laвет, la POWTS la 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 la